Un día de San Eugenio Viviendo guerra y yo al mirarle me estremecí Él al notarlo soltó todo el coche y muy garboso vino hacia mí Tiró la capa con gesto activo y descubriéndose me dijo así Pisa morena, pisa con carbo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie Un lunes abrileño el toreaba y a verlo fui Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir Al dar un lance cayó en la arena, sintió serido, pero hacia mí Y un relicario sacó del pecho que yo al momento reconocí Cuando el torero caía inerte en su delirio me decía así Pisa morena, pisa con carbo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie En esa palabra y que hay pas aquí En esa palabra con el talidad, que un relacionadoanas nuc entendu Con el trocito de mi capote que me mientras pierde así en la precip puisquiendo tan lindo pie Off bió que me ofreste아�ky Pero es su familiar, soy de la успreating